Premio Shock Tigo 2013 A partir de hoy declaramos Colombia estado de shock y le entregamos el poder a la música. Desde ahora se hace lo que está escrito. Llamamos al orden, ejecutamos instrumentos con virtuosidad, oprimimos para hacer efectos, golpeamos redoblantes, tambores y congas y perseguimos talentos. Si quieres que la buena música perdure, vota por nuestras bandas nominadas en www.shock.com Premio Shock Tigo 2013 ¡Gracias!